Bueno, os voy a grabar al bar, la porta al bar a las 2 y 10 de la matinada, ¿vale? O sea, no han hecho ni caso de las vuestras instrucciones. No demandan a los clientes que respectin. Había, me cagó, me cagó, me cagó, me cagó, me cagó. Me cagó, me cagó, me cagó, me cagó, me cagó.